Legión, nueva era de titanios, es presentado por Orofino, nutrición deportiva e Injected Energy Drink. Los mismos que lucharon contra dictaduras ciegas, hoy se empeñan en mandar el alma al matadero por lucrar. No es fácil prometer, no es fácil olvidar la esencia, únete en la contienda, nadie de nosotros va a flaquear. Habrá que fortalecer la esperanza, la fe y la piel, atacar y defender. Los mismos que lucharon contra dictaduras ciegas, hoy se empeñan en mandar el alma al matadero por lucrar. No es fácil prometer, no es fácil olvidar la esencia, únete en la contienda, nadie de nosotros va a flaquear. Habrá que fortalecer la esperanza, la fe y la piel, atacar y defender. Recrutar gol de esencia, secar como en el travesti, el inciso de Mantara, demarcará su propio final. Ahora sí. El corajulo de la verdad manifestada, se hace presente como el filoplo de una espada, manchado de silencio por la sangre derramada. Gritos que en vez suenan por subterráneas aguas, judías siniestras bajo llave guardadas, heridos de justicia, voces que fueron calladas. Arroba a las fascistas, cobardemente disparadas. Ay mierda, el odio me embarga, ira, ira me arrebata, la vergüenza me inunda y mi pena se desata. Al recordar los hechos, la atrocidad macabra, crímenes de odio por dictaduras pasadas. Crímenes de odio por dictaduras pasadas. Pasadas, pasadas. No es la que nace de tu interior, coraje, valentía y vigor. Con firmeza y convicción podremos hacer frente al error. Habrá que fortalecer. La esperanza, la fe y la piel, atacar y defender. La verdad nos va a sostener, atacar y defender. Los mismos que lucharon contra dictaduras ciegas. Hoy se empeñan en mandar el alma al matadero por lucrar. No es fácil prometer, no es fácil olvidar la esencia. Únete en la contienda, nadie de nosotros va a flacar. Habrá que fortalecer. La esperanza, la fe y la piel, atacar y defender. Los mismos que lucharon contra dictaduras ciegas. Hoy se empeñan en mandar el alma al matadero por lucrar. No es fácil prometer, no es fácil olvidar la esencia. Únete en la contienda, nadie de nosotros va a flacar. Habrá que fortalecer. La esperanza, la fe y la piel, atacar y defender. Recruita algo de esencia, secar como en el travesti, el inciso de Mantara, demarcará su propio final. Ahora sí. El corajulo de la verdad manifestada, se hace presente como el fláculo de una espada, manchado de silencio por la sangre derramada. Gritos con resuenan por subterráneas aguas. Murías siniestras bajo llave guardadas, heridos de justicia, voces que fueron calladas. Arroba a las fascistas, cobardemente disparadas. Ay mierda, el odio me embarga y la ira me arrebata. La vergüenza me inunda y mi pena se desata al recordar los hechos de atrocidad macabra. Crimenes de odio por dictaduras pasadas. Crimenes de odio por dictaduras pasadas. Pasadas, pasadas. Fuerza que nace de tu interior, coraje, valentía y vigor. Con firmeza y convicción podremos hacer frente al error. Habrá que fortalecer la esperanza, la fe y la piel. Atacar y defender la verdad nos va a sostener. Atacar y defender. ¡Obra que fortalecer! ¡Obra que fortalecer nuestro ser! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Gracias por ver el video.